Tal cual estaba previsto este miércoles a la noche, hubo intensas rachas de vientos en la ciudad de Florida. Hubo puntos del país donde soplaron a gran intensidad, superando inclusive los 100 kilómetros a la hora. Tal fue el caso de Colonia, donde hubo importantes daños. A nivel nacional, más de 20.000 clientes de UTE se encuentran sin energía eléctrica debido a los daños producidos por los fuertes vientos de las últimas horas. Según informó el ente público en su sitio web, el departamento más afectado hasta el momento es Colonia, con un total de 11.019 clientes sin servicio. En Soriano hay 5.949 y en Salto 3.917. En Florida, las rachas de viento alcanzaron los 75 kilómetros a la hora, informó Luis Martínez desde el Inumet. Sin embargo, hubo zonas altas donde las rachas fueron aún superiores. No obstante, no se reportaron grandes daños. Cayeron ramas en espacios públicos y se voló el techo del parrillero ubicado en el prado Piedra Alta, frente a la sede de Adeon, Florida.